Choferes del transporte público anunciaron un paro para el próximo 1 de julio en protesta por la intervención de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción, Setama. Los choferes tomaron esta decisión luego de no ser recibidos en Palacio de Gobierno por algún representante del presidente Fernando Lugo, tras la manifestación iniciada esta mañana en el microcentro capitalino. El último paso que hemos realizado fue acudir al Palacio de Gobierno a un llamado que nos hicieron por intermedio de los representantes de la Fuerza Pública, pero lastimosamente en el Palacio de Gobierno no hay una sola persona que pueda resolver nada. Nandila ya es de Palacio de Gobierno en los instantes de Viernes. Tal es así que el lunes los compañeros vamos a reunirnos en el sindicato de la línea 9 para llevar adelante ya la medida de fuerza que se ha resuelto a partir del 1 de julio. 72 horas de huelga general de todos los compañeros afectados a estas distintas empresas. La huelga podrá destrabarse únicamente con el levantamiento de la intervención que pesa sobre la Setama desde el 19 de septiembre del año pasado, explicó. Si no se levanta la intervención se realiza la medida de fuerza y eso no quiere decir que si durante la medida de fuerza no se levanta la intervención continuemos con nuestra medida hasta que se levante. Los choferes se concentraron frente a las plazas del Congreso Nacional.